Un momento, un momento, quiero presentarte de forma apropiada. Con ustedes, Endry Martínez, Endry Martínez, el capitán. Ya lo saben, la ruta de la calle, a través de la calle 96.3 FM, del grupo de medios Telemicro. Y ayer salió la información de que, lamentablemente, falleció el merenguero, artista Rafi Matías. Este señor venía padeciendo de una situación estomacal, de muchas situaciones, Rafi Matías. Y ayer salió la noticia de que perdió, se fue de este mundo Rafi Matías. Rafi Matías, gran artista dominicano, un excelente artista, un excelente intérprete del merengue, que en muchos años tuvo una gran popularidad. Así que Rafi Matías, que no tuvimos la oportunidad de conocerlo en vida, disfrutar de su música en diferentes lugares, tuvo mucha vida, mucha presencia en Puerto Plata. Así que, en su pueblo natal, en Jarabacoa, el merenguero Rafi Matías, falleció en la noche del miércoles, en un centro médico de La Vega. Así, a sus 55 años, dice también que hace meses, se le solicitó una ayuda al presidente Luis Abinader, luego de una deteriorada, una situación de salud. Sí, aquí veo que del estómago, garganta y piel, prendiendo aproximadamente de 90 a 100 libras en los últimos años. Es complicado la situación cuando usted está enfermo y de verdad, con múltiples situaciones. Somos seres humanos. Desde aquí, nuestras condolencias a la familia de Rafi Matías, que vuelvo y repito, se fue de este mundo, a los 55 años de edad, merenguero Rafi Matías, que ustedes saben que nosotros trabajamos música, y al trabajar música, uno tiene que tener una autoestima y una vibra y una que esté... La gente no entiende, la gente no entiende, pero nosotros tenemos que darle energías a toda la gente, no importa la situación a veces que uno esté pasando. Entonces, vuelvo y repito, Rafi Matías se fue de este mundo a la edad de 55 años. Un momento, un momento, quiero presentarte de forma apropiada. ¡Con ustedes! Tendry Martínez Tendry Martínez El Capitán